Bienvenido a Heart of the Matter, donde el mormonismo se compara con el cristianismo bíblico. El programa es transmitido desde Salt Lake City, la meca del mormonismo, con su anfitrión, ex-mormón, Pastor Sean McCraney. Padre Celestial, te agradecemos, Señor. Te amamos y estamos agradecidos por este tiempo al aire. Por favor, acompaña a los televidentes y la gente del estudio y ayuda a que esto sea una gran interacción al hablar de tu palabra y evangelio. En nombre de Jesús. Amén. Quiero empezar pidiendo disculpas. La semana pasada dije que íbamos a hablar sobre el libro de mormon esta noche. No voy a hacerlo por dos razones. Una, no estoy completamente preparado para lo que quiero decir. Y dos, es el 4 de julio hoy. Pensamos que podría haber poca audiencia para un mensaje tan importante. No quiero decir que este mensaje no sea importante, pero con la audiencia baja no deseamos hablar de esta cosa tan fundamental en la iglesia mormona, el libro de mormon. Cuando, queremos hacerlo cuando haya más gente. Entonces, la próxima semana vamos a hablar sobre el libro de mormon. Pero, creo que esta noche vamos a tener un programa excelente y vamos a hablar de algo que es muy importante y creo que aplicable al día de hoy. Y es el albedrío y es la libertad. Pero no voy a estar hablando de la libertad civil o de la libertad, pues, en los Estados Unidos, de América. Aunque celebramos eso hoy, en lo que llamamos el día de independencia, voy a hablar de otra libertad. Pero puesto que es el día de la independencia, quiero hablar, hacer un colorario entre la libertad religiosa y espiritual con lo que sucedió en los Estados Unidos hace tanto tiempo. Es un día cuando celebramos la firma de nuestros antepasados, su puro firmar la declaración de independencia. Esto no fue un documento conocido al tiempo. De hecho, cuando lo firmaron, nadie realmente sabía lo que era por otros cinco años probablemente. Fue muy significativo, pero no tenía mucha influencia en ese momento. Sin embargo, cuando nuestros antepasados firmaron sus nombres, creo que hubo 84 hombres firmaron ese documento. Lo que dijeron fue, dijeron, estoy dispuesto a morir, estoy dispuesto a perder todo, estoy dispuesto a darlo todo, por lo que yo creo que significa este documento. Fue un día inmemorable y por eso celebramos el 4 de julio, la firma de la declaración de independencia. Siempre pensé que había algo diferente en eso, pero queríamos salir por debajo del pulgar del rey George. Queríamos escapar de sus impuestos, queríamos salir debajo de la cultura que propuso, queríamos salir de su control. Así fue algo muy importante, queríamos la independencia. Queríamos tener la libertad según nuestra propia conciencia. Y en ese día, afirmaron sus nombres y al hacerlo, dieron el mensaje que estaban dispuestos a morir por sus firmas. Así que lo celebramos hoy y estamos agradecidos por esto. Pero yo también quiero hablarte de la libertad que yo he buscado, y tal vez muchos de ustedes también han buscado, y es la libertad espiritual. Busqué duro y largo para encontrar la libertad de persecución religiosa. Y de adoctrinamiento religioso, o la presión del pulgar religioso. Yo quería ser libre, y esto me llevó a buscar al Señor con todo mi corazón. Y esto empezó cuando yo era un miembro de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, conocida comúnmente como la Mormona. Yo habría firmado mi nombre a una lista de muerte si supiera que podría conocer la libertad al hacerlo. Yo estaba agobiado bajo el peso de la religiosidad, de las reglas artificiales y legalismos, y me encontraba bajo un constante escrutinio y condenas por las cosas que yo haría o pensaría que no eran necesariamente malas. Yo también buscaba una revolución espiritual, a veces en los lugares equivocados, hasta que llegué a ese lugar, al lado de la carretera, y pedí al Señor Jesucristo apoderarse de mi vida. Le pedí que me librara de las ataduras, la esclavitud religiosa que según percibí, los legalismos que no se enseñan en el Nuevo Testamento. Le pedí a Dios que hiciera eso y me dio la libertad. Me dio nuevas esperanzas. Me libró de las cadenas de mi corazón y de mi mente. Me hizo saber que la libertad viene al tener una relación genuina con Él y no con la religión. No con la religión. Fue en este estado que Dios cambió mi corazón y entonces mi guerra, mi rebelión, terminó. La libertad se ganó cuando una certeza en Él, no en mí mismo, reemplazó el miedo y las dudas y preguntas y el siempre esforzarme. Hay una gran historia contada en los evangelios sinópticos que ayuda a ilustrar el concepto de la libertad espiritual a través de Jesucristo contra la esclavitud en religiosidad. Si abres a Marcos capítulo 3, 1 a 5, son los versos que vamos a leer. Vamos a leerlos esta noche en contextos de libertad. También voy a usar Lucas 6, 6 a 11, parte de otro evangelio para ayudar a apoyar lo que estoy explicando. Así que déjenme poner la escena. Jesús está caminando a través de un campo de trigo con sus discípulos. Y era trigo y despegaron el trigo para frotarlo en sus manos y estaban comiendo el trigo. Y los saduceos y fariseos, los líderes religiosos del día, estaban condenándolos. Y preguntaron a Jesús por qué estaban haciéndolo. Y Jesús refutó esa condenación diciendo, recuerdan a David cuando sus hombres tenían hambre y entraron en el templo y se comieron el pan consagrado. Y usó ese ejemplo como justificación para lo que hacían en el día de reposo. Luego se dirigió a una sinagoga y al parecer o posiblemente fue seguido por estos mismos líderes religiosos. Sin embargo, se encontró con estos líderes religiosos en la sinagoga y en Marcos 3, 1 dice, Cuando entramos en una iglesia, a menudo no buscamos el tipo con la mano atrofiada o no buscamos la persona que esté luchando. A menudo cuando entramos en la iglesia buscamos los que parecen tener todo bien en orden. Buscamos a quienes podrían estar vestidos mejor. Tal vez buscamos a los que estén sentados enfrente, que parecen tener percepciones espirituales que nosotros no tenemos. Buscamos a quienes al parecer tienen todo para ellos y prestamos atención a ellos. Pero así no era Jesús. Cuando Jesús entraba en la sinagoga, centró su atención en la persona que más lo necesitaba. Te propongo, pues, lo siento, te propongo que no hay nada, no ha cambiado nada hoy. Que Jesús sigue en buscar a la persona que más lo necesita. Si estás involucrado en una organización religiosa donde no estás en la parte superior de la pila, Jesús te busca. Si eres parte de una religión donde las otras personas están recibiendo toda la intención debido a su oposición, no quiero decir que Jesús no los ama, pero Él te está mirando a ti. Está alcanzándote y llamándote. Lo hacía en aquel tiempo y lo está haciendo ahora. Propongo que Jesús ve al roto, al que sufre, al debilitado y a los rechazados. A estos les da su atención. A estos les daba su atención cuando Él estaba en la tierra. Vamos a leer en versículo 2. Algunos, hablando de los escribas y fariseos, ¿Ves que estos religiosos tenían ideas en sus cabezas del bien y del mal basadas en las reglas religiosas que ellos inventaron? Cuando la gente funciona por las reglas, códigos y leyes, entonces incorporan un sistema para automáticamente juzgar y condenar a los demás. Y eso es la antítesis de lo que Jesús enseñaba. Sí hubo orden y significado en sus reglas y Jesús iba, este Jesús iba rompiendo y doblando todas las reglas ante los ojos de ellos. Ahora escucha este versículo. Escucha, Lucas 6, 8. Pero Jesús, que sabía lo que pensaban, hablando acerca de Jesús, viendo los saduceos y fariseos, dijo al hombre que tenía la mano atrofiada, levántate y ponte en el medio. El hombre se puso de pie. Esto es importante. Jesús sabía lo que había en la cabeza y el corazón de los religionistas. sabía que era contra sus reglas hechas por hombre para curar en el día de la pozo. Él sabía que eran tan fanáticos con estas leyes que habían perdido la capacidad de amar como Dios quería y tener la compasión como Dios quería. Y en esencia demandaron lealtad a su religión más que lealtad al corazón de Dios. Así que Dios le pidió al hombre lisiado que se parara en medio de estos líderes religiosos. Entonces, es casi como si el Señor le dijera, preséntate, no tienes nada que perder sino tus cadenas. Puso a este tipo de pie en medio de ellos por una razón que vamos a discutir en el momento. El hombre podría haberse negado a hacerlo. Podría haber dicho, no, me da vergüenza, o no, tengo miedo. Podría haberse marchado. O pudo haber mirado a los líderes religiosos para preguntar, ¿debería levantarme, presidente de Estaca? O sea, San Edrin, ¿debería irme corriendo, obispo? ¿Está bien hacer lo que Jesús me dice hacer? Pero este hombre no lo hizo así. Escucha, él siguió exactamente lo que Jesús le había dicho que hiciera. Esta es la fe. El no saber los resultados, no saber lo que va a pasar, pero escuchar lo que el Señor dice y hacerlo. A pesar de la vergüenza o el peligro que podría venir como resultado. Esta era la fe de un hombre que desesperadamente quería ser libre, tanto físicamente, de su mano atrofiada y, yo sugiero, quizás aún más en cuanto a lo religioso. Así que Jesús pone a este hombre con la mano en medio de los líderes religiosos y se les dirige a estos gobernantes y habla. Marcos 3.4 A los demás les preguntó, ¿qué está permitido hacer en los días de reposo? ¿Está bien hacer el bien o el mal? ¿Salvar una vida o quitar la vida? Ellos guardaron silencio, dice Marcos. Jesús se enfrentó contra ellos usando su religión con esa pregunta muy directa. ¿Y qué hicieron? Guardaron silencio. ¿Por qué? ¿Por qué guardaron silencio? Porque su religión había contado todo esto como irrazonable. Se había convertido en una carga que desafió la libertad sencilla que Dios quería que todos los hijos tuvieran. Se había convertido en una trampa. Jesús lo sabía, ellos lo sabían y les preguntó, ¿es lícito hacer el bien? ¿No es como una pregunta patética e irónica para pedir a un líder religioso? ¿Está permitido hacer el bien el día de reposo? Y estos líderes religiosos ni pudieron responderlo. Fue tan absurdo. Luego hay una reacción interesante de Jesús aquí, Marcos 3.5. Jesús los miró con enojo y tristeza al ver la dureza de sus corazones. Cuando pensamos en Jesús, pensamos del amor y compasión, el deseo de llegar a la gente de vidas atrofiadas, no creemos en Él como enojado. Creo que es la única vez en las escrituras donde se usa la palabra enojado o enojo sobre Jesús, pero creo que es la única vez en la escritura donde se usa esa palabra. No se utiliza cuando hablamos de su limpiar el templo, se infiere nomás. Lo vemos hacer el látigo y tumbar las mesas, pero nunca dice que estuvo enojado. Esta es la única referencia donde dice que Jesús miró con enojo a estos líderes religiosos. Es importante saber esto. Estuvo enojado porque conocía sus corazones. Sus corazones estuvieron más preocupados sobre su religión, sobre su iglesia, sobre su poder y control de las personas, que sobre el sufrimiento humano. Sus corazones fueron fijados y al final se creó en ellos el asesinato, porque buscaron una razón para matar al mismo Hijo de Dios. Usaron la religión para hacerlo. Marcos escribe con frecuencia sobre las miradas cuando habla de Jesús y su evangelio. Hay cinco o seis referencias donde dice y veía o estaba mirando. Pues puedes imaginar el significado en la mirada de Jesús hacia esos líderes religiosos que estaban ahí comoditos diciendo este hombre va a romper las reglas. Puedes imaginar la mirada que dio? Espero pues yo espero verlo algún día en repetición o algo así para saber exactamente cómo era. Entonces dijo al hombre con la mano marchitada, dijo, extiende la mano. Esto era imposible. La tenía seca y no podría estirarla hacia afuera. Y el hombre podría haber dicho, yo no puedo estirar, está marchitada, está inválido, no puedo hacer eso. Pero en cambio lo hizo, se extendió y se estiró la mano y se estiró hacia el Señor y se alcanzó hacia él, hacia arriba subiendo, no sé cómo era, pero lo hizo otra vez lo que el Señor había mandado. Primero él se paró frente a los religiosos y dijo, voy a mirar a este hombre, voy a mirar a este Señor. Es él que va a apoderarse de mi vida y darme dirección, voy a seguirlo. Si eres mormón o bajo la regla de cualquier religión organizada o líder religioso, hay dos aspectos muy importantes de esta historia que tienes que tener en cuenta. Cuando el hombre extendió su mano, las escrituras dicen, el hombre la extendió y su mano quedó sana, como la otra. Solo para hacerte saber que como la otra no está en el manuscrito original, pero su mano fue restaurada. Jesús primero te está llamando para levantarte en medio de los líderes religiosos en tu vida y buscarlo a él. A ellos no. No hay ningún pastor o predicador o papa o profeta que pueda salvarte. No hay ni uno de ellos que pueda conducirte a la presencia de Dios. Ninguno. No hay ni un hombre en esta tierra pasado ni presente, pero solo Jesús. Pidió que ese hombre se parara en medio de esos líderes religiosos. Tienes que hacer lo mismo. Tienes que estar dispuesto a estar en medio de todo lo que ellos dicen y mirar hacia Jesús. Tal vez se mojan de ti. Tal vez te amenazan. Podrían, pues, implicar que tendrás grandes dificultades al salir de su organización. Que el Señor va a maldecirte. Y van a decir todo tipo de cosas porque les importa más la religión que la relación. Tal vez te advierten que vas a perder tu salvación si vas y sigues a Jesús solito. He escuchado eso mismo personalmente. Pero párate y mira a él que es el camino, la verdad y la vida. La segunda cosa que tiene que ver es, una vez que hayas parado, es llegar a él con fe y sin trabas. Estás marchitado y atado. Llégate a Cristo. Estás cargado por la religión que exige y exige y exige. Llégate a Jesucristo solamente. ¿Has nacido de nuevo? ¿Te ha dado un nuevo corazón? ¿Eres una nueva criatura? ¿Eres capaz de responder a Dios como te responde a ti? ¿Tienes nuevos ojos y entiendes su palabra en nuevas formas? Si no, llégate a Él. Estírate las manos hacia Jesucristo. Aléjate de la retórica religiosa en tu vida. Aléjate de la religión artificial que te mantiene atado. Confía solo en Él, el único que puede dar vida y salvación. Jesús vino al hombre con la mano atrofiada y ofreció a Él solo como libertad de la vida. Él no ofreció un José, no ofreció un libro que fuera extra bíblico. Él no ofreció rituales del templo, no ofreció apóstoles y profetas modernos. Dijo solamente, Vengan a mí todos ustedes, los agotados de tanto trabajar, y yo los haré descansar. Yo los haré descansar. Esto es lo que dijo el Señor. Yo sé que te enfrentas a un rechazo insuperable por elegir a Jesús sobre una religión, especialmente aquí en Utah. Sé que enfrentan la posibilidad de perder el trabajo, o perder la familia y matrimonio, y los niños y compañerismo y seguridad. ¿Cómo lo puedo saber? He estado ahí. Yo fui mormón. Yo conozco las reacciones que salen de la gente cuando te oíen decir que has nacido de nuevo. Me dijo una persona amada que todo eso solo viene del diablo. ¿Puedes creerlo? Mi vida ha cambiado para el mejor, ya que he sido nacido de nuevo, y el religionista dirá que es del diablo. Yo sé muy bien lo que la mayoría de los argumentos son que te lanzarán, pero todos esos argumentos tienen un solo propósito, para mantenerte atado, para quitarte la libertad, y no para darte la libertad en él. Para ver el programa en totalidad con llamadas en inglés, visite hotm.tv. Para información en español, visite hormonesparajesus.com.